Los que estamos viendo la segunda temporada de Mushoku Tensei sabemos que la historia se pone cada vez mejor pero al parecer algunas personas están quejando de la animación ya que la animación bajó un poco de caridad y que cuenta con animaciones estáticas pues como sabrán la primera temporada contó con muy buena animación y es que esta segunda temporada ya no está siendo dirigida por Manabu Okamoto y ya no cuenta con los diseños de personajes de Kazutaka Sugiyama sino que está dirigida por Hiroki Hirano y los diseños de los personajes están a cargo de Yoshiko Saito y Sanae Shimada y Okamoto se fue a dirigir el anime de Idol Master Cinderella Gears U149 que dicen que cuenta con muy buena animación y aparte había rumores sobre que gran parte del personal habían abandonado el proyecto pero no fue todo ya que hace unos días y no me acuerdo un animador chino que participó en el proyecto como subcontratado acusó a la empresa de utilizar sin permiso sus diseños y sus secuencias que supuestamente fueron desechadas y creo que no le pagaron y también no le dieron créditos pero esto no fue problema con el estudio BIM sino con la compañía que gestiona la subcontratación de animadores en el extranjero pero esto ya lo resolvieron aún así aunque esta segunda temporada no cuenta con muy buena animación la verdad que la estoy disfrutando bastante y me ha hecho reír varias veces y también hay que agradecer que tenemos una segunda temporada pero ustedes que opinan esta segunda temporada cuenta con mala animación los estaré leyendo en los comentarios y esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y les haya servido la información sobre que la segunda temporada de Mushoku Tensei dicen que cuenta con mala animación pero bueno nos vemos otra próxima adiós Chau!